Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Bueno, bien. Este, lo que quiero es poner algo. Este, es sobre el cementerio. Yo no sé quién es el encargado del cementerio, pero fíjese. No podemos ni siquiera visitar nuestros dolientes, nuestros muertos tranquilamente. Miren, yo soy la mamá de la muchacha que se murió de la cirugía. Por cierto, vi al señor Francia ayer en una tienda. Sí, ok, ya. Y fue el día que ella cumplió cinco meses a llevarle, antes de ayer, a llevarle flores. Y miren, había un grupo de niñas de 9 a 12 años, como de 10, y un grupo de niños, varones, como de 15, también de 10 a 12 años, tirándose piedras por encima de las tumbas y tirándose piedras. O sea, entramos y no podíamos salir. ¿Usted cree que eso es posible? No, no, no. Porque la autoridad municipal... ¿Uno no puede entrar directamente al cementerio? No, eso, al contrario. Miren, yo tengo una posición muy radical sobre eso. Cuando entré a la sala capitular en el 2006, una de mis posiciones fue... Que el gobierno municipal tenía que resolver el tema de los campos santos, de los cementerios. Porque un municipio que teniendo la responsabilidad por ley y constitución de administrar y conservar los cementerios, el municipio que no tenía la capacidad para garantizar el descanso eterno y definitivo de nuestros seres queridos, estaba perdido. Los campos santos, como se le dice, deben ser preservados. El ayuntamiento tiene una alta responsabilidad dentro y en el entorno del cementerio. Y eso también las autoridades tienen que apoyar a los ayuntamientos, en este caso la policía y la vigilancia. Pero el ayuntamiento sobre todo debe de tener administrador que lo tiene, que ganan un salario ahí, tienen ayudante o... Y vigilante. Y vigilante también tienen, porque se paga. Y el comportamiento ahí dentro tiene que ser regulado. Muy bien. Por el ayuntamiento.